Quédate hasta el final del video porque te tengo unas noticias muy bonitas y muy sabrosas que te van a gustar mucho Y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que siempre, siempre, siempre seas el primerito en comentar Si no te está llegando la notificación te recomiendo que desactives la campanita y la vuelvas a activar Hola que tal, la mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos en I Love Tokyo, un lugar que me encanta, me encanta mucho porque me dejaron así, regia, hermosa, divina Solo por una razón, porque hoy como han leído abajo en el título vamos a grabar el Otto's Pool en lugares feos, chan Así que vamos Primero vine aquí a I Love Tokyo para que me pusieran linda, regia, divina, el maquillaje perfecto para las fotos No se asusten por el color de cabello, es un matizante, pronto volverá a tener un rubio poderoso, mientras tanto disfrutemos el nuevo look Hermoso hombre que me ha dejado bella, regia, linda, gracias a él tengo el cabello y la cara como la tengo Y para las fotos le pedí el favor a mis amigos de Kudo Bros, Ramses y Sebastián y estamos con un requiero popular para ir a tomar las fotitos Ellos dos ya escogieron todas las locaciones, así que esperamos que sean bien feas Empezó a llover justo cuando salimos de la casa No, se me va a arruinar el maquillaje El blogware, tanto tiempo esforzándonos El blogware El blogware Me puse esto para poder ocultar la lluvia, pero no, ya empezó a llover más duro Y esta es la primera locación Es como una casa abandonada y destruida, está súper chévere Ya más o menos paro de grabar, entonces vamos a ver si alcanzamos a tomar las fotos Perdón Ya más o menos paro de llover, entonces vamos a ver si alcanzamos a tomar las fotitos Nos metimos, nos metimos a la casa porque somos unos ilegales No es cierto, nos dieron permiso Bien, vamos a ver como el esfuerzo de los fotógrafos es arriesgar su vida Todo vale la pena para tomarle fotos a la mano Si tú me sigues en Instagram seguramente ya has visto las demás fotos Y si todavía no me sigues, te recomiendo que vayas para que puedas ver el resto de fotografías que voy a estar subiendo Estos fueron los resultados de las primeras fotografías Y no está de más decirte que vayas a seguirnos a ellos dos Porque me ayudaron un montón y porque son muy lindos y profesionales Y ellos también van a estar publicando fóticos inéditas Bien, llegamos a la siguiente locación y es esta Realmente está chimbita Chimbita El problema es que queda justo en una vía principal Donde la gente constantemente está pasando Entonces probablemente se molesten porque vamos a estar haciendo estorbo mientras tomamos las fotos Vive gente ahí Esperando a que cambie el semáforo El esfuerzo del artista no está posando No está posando Amigos, esto es muy divertido porque la gente nos mira y piensa como ¡Ay! ¡Qué famosa es la que están tomándole la foto! Ninguna soy yo En definitiva, esta locación me gustó muchísimo Me gustó bastante el trabajo de ellos Quedó espectacular Déjame abajo en los comentarios cuál de las fotografías te está gustando más Y después de tanto esfuerzo, este fue el resultado final Esta es la tercera locación Aquí con mis amigos de Cut Up Bros con Ramsés Y Sebastián arriesgando su vida por una foto Y Fabián, nuestro gran camarógrafo que también le tomamos foticos bellas Y que se la pasa cuidando las cosas Soy el guardia de seguridad Acaba de pasar algo extraño ¿Ustedes han visto? Bueno, si no lo han visto es porque no me siguen en Instagram Yo en mis Instastories siempre estoy diciendo que no me gusta cuando yo salgo a la calle Y me dicen ¡Pssst! ¡Buenas en los ojos! O empiezan a hacer algo así, ¿no? Pero hoy pasó algo diferente Los hombres que están por allá atrás, si los ven Ellos me estaban pisqueando mientras me estaban tomando las fotos Pero me trajeron unas flores Esto sube el nivel Cambia la cosa Y fue medio lindo, ¿pa' qué? Merecen una toma así con agradecimiento y abrazo y beso, ¿no? Por cierto Abrazo no Bueno, beso Beso menos Y así es como vemos a la mona cambiándose en la calle Con las florecitas que les regalaron unos señores de los que la piropearon ¿Cómo se les dice a los señores que piropean? Piros Ahora es una ninja Ahora es una ninja Y ese es el humor de Juan Sebastián Rincón Comediante Vayan a mi show de cubaio Será así Creo que para esta tercera locación Lo mejor de las fotografías son los colores Los dos se esfuerzaron un montón Para que esto sea lo más reluciente Lo más bonito Lo más armónico Para la cuarta locación Nosotros no teníamos ni idea de dónde hacerla Porque teníamos planeado solamente hacer estas tres locaciones Pero nos gustó tanto el trabajo que quisimos inventar nosotras Y llegamos a un caño Nueva locación El caño Hola señor Ahora nos vamos a tomar fotos en un caño Claro que sí Como de que no Y ese es el paso de la gallina Ronses Y finalmente estas fueron las fotografías que quedaron seleccionadas Creo que hemos culminado con la sesión de fotos Estamos aquí revisando el material con Ram Y con Rooker Babula Sebas Sebas Hay muchas más fotografías que no te estoy mostrando aquí Así que te invito a que me sigas en mis redes sociales Porque allá también las voy a estar publicando No solamente en Instagram Sino también en Twitter Claro que sí Como de que no La idea de este video Era mostrar que no necesitas un excelente lugar O un lugar maravillosamente espectacular Para tomarte buenas fotografías Basta ir con alguien que tenga el ojo fotográfico Para realizar unas fotos muy bellas Muchas gracias a mi dúo maravilla de Kuro Bros Muchas gracias a Sebastián Rincón Y a Ramsés Moctezuma Por tomarme estas lindas y guapísimas fotos Si te gustaría que haga la segunda parte de este video Déjamelo abajo en los comentarios Si tienes idea de algún otro video que quieras ver en este canal También te invito a que lo dejes abajo en los comentarios No olvides que yo los leo a todos, toditos, todos Ahora sí vienen las dos noticias importantes que tengo el día de hoy Si llegaste a esta parte del video Te felicito porque eres un hashtag monito de corazón La primera noticia es que como lo he mencionado en varias redes sociales Y aquí en YouTube también Pues estoy próxima a lanzar mi Roast Yourself Challenge Como una conmemoración o una celebración de mis dos años en YouTube Así que en mis historias de Instagram y en algunos tweets Estoy dejando pisticas para el día final El día en que lance el Roast Yourself Challenge Y la segunda noticia y la más importante de todas es que El día de mi convivencia aquí en Bogotá Estuve vendiendo el cuaderno de la mona Soy Show ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal este gangazo? Hermoso, bello y divino Y no solamente estuve vendiendo el cuaderno Sino también, miren, stickers, stickers Muchos stickers de la mona Y también botoncitos como unos pines Miren, dice pum, pum, pum Y tengo varios diseños Si tú estás interesado en adquirir alguno de mis productos Así, marca la mona Soy Yo Abajo en la caja de descripción Te voy a dejar toda la información Pero por ahora esto solamente te lo puedo hacer llegar Si eres un residente de Colombia Para cualquier ciudad, cualquier pueblito Pero tiene que ser de Colombia Próximamente estaremos haciendo estos envíos a nivel internacional Pero por ahora si estás interesado Mira la caja de descripción Y date cuenta de cómo puedes comprarlos ¡Ah! Esta era la noticia importante que les tenía Estoy muy feliz porque, o sea, tengo un cuaderno El cuaderno de la mona Así que ya sabes Mira cómo puedes comprarlos y listo No siendo más por el video Chao, chaito, chao Tengan lindos y maravillosos días Si quieres ver el video de la convivencia Dale click aquí Si quieres ver el video anterior Dale click aquí Si todavía no te has suscrito a mi canal Que me parecería muy triste Dale click aquí Nomás tienes que hacer un click Y ya está ¡Es gratis!